Y en este nuevo resumen de hoy, así Messi perdió con el PSG y fue silbado. El Cote Romero también se enojó y lo defendió. Lo más destacado del partidazo entre Real Madrid-Barcelona y de Gimnasia de la Plata Estudiantes. Todo lo más destacado de la jornada europea y argentina y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en el que cerramos la semana con una dosis cargada de partidos por todos lados. En nuestra Liga Argentina teníamos calientes duelos junto al Clásico de la Plata entre Gimnasia y Estudiantes. Mientras que en Europa habría clásicos partidos de eliminación directa. Todos estos temas los vamos a vivir como siempre acompañados de las mejores noticias y curiosidades del fútbol europeo y argentino. Así que con bastante por debatir hoy, mi nombre es Joaco. Muchas gracias a todos los que son parte de esta comunidad, a los que dejan sus me gustas, comparten, comentan y los que están siempre del otro lado y sin perder más tiempo vamos a meternos ahora en este gran resumen de hoy. Y con el calor argentino en Noruega se estaban divirtiendo con un entrenamiento bajo la nieve para dar inicio a un tremendo resumen en el que por Alemania el Unión Berlín le ganaría 2-0 al Frankfurt y el Leverkusen con doblete de penal del ex-riber Ezequiel Palacios derrotaría sorpresivamente 2-1 al Bayern que perdería la punta ante el Dortmund y queda como único líder con un punto más. En paralelo por Inglaterra se definían los cuartos de FA Cup que ayer tuvieron el show del City con el doblete de Julián y el hat-trick de un Haaland que fue reemplazado otra vez como contra el Leipzig. Pasado los 60 minutos, aunque esta vez Guardiola se lo tomó a broma por las comparaciones con los récords de Messi. Lo saqué porque no quería que rompa el récord de Messi en la FA Cup, intento castigar así a mis jugadores, esa es toda mi intención. Se cae, bueno esto no le importa, es tan positivo en su vida que nunca se queja. Y con las risas de Pep, los cuartos seguían con el Sheffield que en los últimos 10 minutos pasó de ir perdiendo 2-1 con el Black Bobbers a ganar 3-2 para pasar de ronda como el Brighton de McAllister que goleó 5-0 al Grismy Town de la cuarta categoría. Cerrando todo con el United que recibía el Fulham, que daba la sorpresa a los 50 por el gol de Mitrovic. Pero todo cambiaría tras dos expulsiones que pusieron en total ventaja al Manchester que en los últimos 15 daría vuelta todo 3-1 contando con un doblete de Bruno Fernández, clasificando así a las semis en donde se medirán ahora ante el Brighton mientras que el Sheffield jugará ante el City. ¿Y habrá clásico de Manchester en la final? Y en simultáneo a esto, también habría Premier, teniendo como protagonista a Conte que tras el empate que sufrió ayer con el Tottenham, criticó fuertemente a sus jugadores. Somos profesionales, el Tottenham nos paga mucho dinero a mí y a los jugadores y no recibimos dinero para encontrar excusas, pero es que no tenemos espíritu, esto es inaceptable. Es la primera vez en mi carrera que veo jugadores así, no veo futbolistas que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón. Solo veo 11 jugadores muy egoístas, pero el problema va más allá. Ahora, siempre es lo mismo en este club, cada temporada, nunca ganaron nada porque ya están acostumbrados. No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, bajo estrés y es fácil todo de esta manera. Da igual quien sea el entrenador, podés cambiar de técnico, pueden llegar muchos entrenadores, pero la situación nunca va a cambiar, créanme. Una furiosa crítica que cayó muy mal en el plantel y hasta en los dirigentes, a los que trataría de perdedores. Y con lo que vimos el otro día con Richarlison y ahora esto, todo parece indicar que Conte ya no hay manera de que siga para la próxima temporada, pero ¿a vos te parecieron bien estas declaraciones? ¿Crees que ayudan a motivar? ¿O todo lo contrario? Una situación muy distinta tendría el puntero Arsenal, que hoy, sin transpirar, golearía 4-1 al Crystal Palace, que sin DT no pudo evitar el poderío de los Gunners, que se levantaron rápido de la caída por Europa League, poniendo todo por una liga, que en Italia ya parece asegurada para el Napoli, que por Serie A vencería 4-0 al Torino con dos goles de Ossingen y otro del imparable Cabaradona, que se ilusiona con la Champions, en la que el DT Spalletti quiso darle méritos también a su rival el Milan, opinando que el rossonero es más candidato al tener 7 Champions más que ellos, aunque el presente del rossonero no sería el mejor, al quedar a 23 puntos de distancia en el torneo, tras caer 3-1 con el Udinese. Lo único destacado acá es que el descuento lo marcaba Ibrahimovic con este penal que lo convertía en el jugador más veterano en hacer un gol por Serie A, con 41 años y 166 días. Pero el calcio seguía con más partidos en donde el Alasio le ganaría 1-0 el Clásico a la Roma de Dybala, en un partido clave por la clasificación de la Champions, parecido al duelo entre la Juventus de Soulet y un Di María en el banco, junto a Paredes y el Inter de Lautaro, en un partidazo argentino, en donde con espacios tendría los 22 minutos el grito de Kostic, que tendría la libertad para cruzar así el clave gol para ganar 1-0, dejando a la Juve a 7 puntos de la Champions y lograrán el objetivo. Y de Italia, en Francia, aparecía el partido entre PSG y Rennes, nuevamente en el Parque de los Príncipes, que se preparaban para recibir a los jugadores tras la eliminación de la Champions. Se especulaba un clima hostil, principalmente para Leo Messi, que en el resumen de ayer se hartó de la prensa de Francia, y con su papá le mandaron un fuerte mensaje a los periodistas y el resto de franceses que lo quieren echar. Aún así, en medio de la bronca, aparecía Vicente Lizarazu, el francés ex-Bayern que defendió a Leo siendo el único en pedir que se quede. Me gustaría que Messi renueve por un año más, que tengamos el honor de volver a verlo, ya que es el mejor jugador de la historia, o por lo menos de los últimos 20 años. Un pedido que sonaba en la previa de este duelo, que como se rumoreaba, contó con los silbidos y abucheos de los hinchas del PSG contra Messi, al momento de presentarlo, un gesto totalmente distinto al que tuvieron con el ovacionado Mbappé. Algo que haría enojar a la distancia al Putti Romero, que retuiteaba una crítica a los franceses por no saber de fútbol y silbarlo. Aún así, este momento, no apagó la confianza de Leo, que antes de los 15, le metía este tremendo pase a un Mbappé que no podría transformar la asistencia en gol. Una estrategia que seguía, porque a los minutos desde mitad de cancha, Messi volvió a ponerle una pelota de gol a un Killian, que volvería a fallar. Y lo loco es que esta misma jugada se repetiría a los 44 minutos, pero por el Reigns, quien una de sus más claras contaría con la efectividad de Cambi, que no la desperdiciaba para callar a todo el parque con el 1-0. Y lo peor no era esto, sino que a pesar de las charlas entre Messi, Berratti y Mbappé en el entretiempo, a los 3 minutos de empezar la segunda parte, el París defendería muy mal la contra de la visita, que agrandaba la ventaja con Calimoendo. El estadio ya era una caldera, y el presidente del PSG no escondía su bronca. Messi quería cambiar la suerte intentando con bombazos de lejos, y con más pases a un Mbappé, que sin dudas no tenía una buena tarde, que terminaría manchada en derrota 2-0. Y algunos culparon de esto a Kim Kardashian, la famosa tildada de Mufa, pero otros apuntaron más contra la motivación de un plantel hundido, que solo quiere que termine la temporada. Esta vez Messi fue el único que intentó, a pesar de los silbidos e insultos de algunos hinchas, que ya piden urgente un cambio, y hasta una salida del campeón del mundo, que se fue solo al vestuario, sin saludar nuevamente a la hinchada, ganándose críticas en redes sociales, que defendería ahora el hermano de Garnacho, escribiendo que nunca se van a olvidar de la final del Mundial del 18 de diciembre. ¿Qué pasará con el París? ¿Y qué harías vos si fueras Messi? ¿Te irías por este presente y relación con la hinchada? ¿O te quedás por la oferta de la dirigencia? Y para cerrar el repaso europeo, sonaban las campanas de la Liga Española, que tendrían en su menú. Primero, el triunfo 2-0 del Getafe, ante un Sevilla que acaricie el descenso. Y para cerrar, estábamos en el Cup No, que se preparaba con todo para el clásico entre Barcelona y Real Madrid, contando con la particularidad de la camiseta, con el sponsor del CD de la cantante Rosalía, Motor Mami. Motor Mami. Pero, sobre todo, el gran tema del clásico era la denuncia por corrupción. En el resumen de ayer vimos el enojo de La Porta contra los dirigentes, medios, y sobre todo clubes que quieren mancharlo. Uno de ellos sería el real del presidente Florentino, que por primera vez, desde que es mandatario, no asistió al Cup No para el clásico al no querer correr riesgos de un trato hostil de los hinchas, o hasta del mismo La Porta, que por cordialidad lo tenía que recibir en el palco. Todo esto se daba en medio del diario confidencial, revelaba que Rubiales, el presidente de la Federación de España, recibió ya en junio un informe, en donde se contaba todo el caso arbitral, que prefirió archivarlo, para que el Barça no tenga problemas. Esto cuenta como encubrimiento, y con la polémica en cuanto a lo futbolístico, era un duelo de 6 puntos, ya que si el Barcelona ganaba, se iba a 12 de ventaja, pero si el Real lograba vencer en el Cup No, se ponía 6 a falta de 12 fechas, por lo que jugándose todo como una final por la liga, en donde con la presencia de Guardiola, junto a la esposa de Johan Cruyff, el clásico empezaba con sonrisa merengue por Vinicius, que desde el punto penal, se iría a la banda para meter un centro, que cabeceaba en contra Araujo, rompiendo el 0 a los 8 minutos, aún así el Barça, abusando mucho del juego aéreo, lograba volver a ponerse en partido, al final del primer tiempo, por una pelotera de rebotes y malos despejes, que terminarían cayendo en Sergio y Roberto, que reventaba así el gritado empate. Para la segunda parte, el Barça mantendría este envión, teniendo las más claras de una noche, en la que Lewandowski, se lamentaba por su pirueta fallida, los minutos quemaban, y Ancelotti metía cambios, dándole toda la ofensiva al Madrid, que antes de los 10, pecharía con el pase de Carvajal, a un Asensio, que fino, estaba empujando el triunfo que daba vida en la liga, Marco, se lo dedicaba al Cap Nou, señalándose el escudo, sin embargo, toda la alegría se cortaría por el Bar, que determinó que por este milímetro, el hombro de Asensio, estaba delante que el de Cundé, anulando el gol, para la furia del Real, que trató esto de un robo, lo peor, es que entre tantos reclamos, llegaba este contragolpe, en donde Lewandowski con este taco, liberaba los caminos para que Kessie, ponga con todo el gol del triunfo, el gol de la liga, para ganar 2 a 1, y llevarle 12 puntos, a un Real Madrid hundido, que a falta de 36 unidades, en 12 fechas, ya siente que perdió el título, por una decisión del VAR, y vos que pensás, fue justo el resultado, era para cobrar offside, y esta liga, ya es del Barça, y mientras pausamos unos segundos el video, para debatir en comunidad, escribiendo lo que pensás de esta jornada europea, o si no, aprovechas para suscribirte a este canal, o le dejas tu me gusta al video, así nos ayudas a alcanzar los 2.500 likes, el fútbol, se seguía jugando en el MLS, con este golazo de Alan Velasco, el ex independiente, que como con la mano, la metía así en un ángulo, para brillar, pero no tanto como Thiago Almada, que se mandaría un partidazo con el Atlanta, poniendo dos asistencias, y dos goles, uno con esta media vuelta en el área, y el otro con su sello, su pegada de tiro libre, que a pesar de la distancia, relució con otro golazo más, para su repertorio, colocándola en un ángulo para gritar, un urgente salto a Europa, y llegará en junio, igual habría otro argentino destacado, pero en Brasil, hablamos de Germán Cano, el 9 del Fluminense, que se mandaría 4 goles, en la goleada 7 a 0, ante el Volta Redonda, para remontar el 2 a 1, sufrido en la ida, y asegurar su lugar, en la final del torneo Carioca, y tendremos la chance, de verlo otra vez en el fútbol argentino, por ahora en nuestro suelo, después de toda la verdad, del caso de Papu Gómez, que vimos en el resumen de ayer, ya teníamos presencia, de los primeros campeones del mundo, con Enzo Fernández, y Nicolás Tailafico, que llegaron para los amistosos de la selección, haciendo mucho ruido en el aeropuerto, en el que también aterrizaba curiosamente, Marcelo Gallardo, el técnico, que tras estar viendo al Manchester City, regresó al país, justo en el día en el que jugaba, su River ante Sarmiento, en un partido que como vimos, en el resumen de ayer, pintaba complicado para un Demichelis, que sorprendió con la convocatoria de Matías Suárez, que regresa a la consideración, después de 3 meses, con la ilusión de ayudar con su fútbol, y vos, como lo ves al millonario, igual de preparativos Boca, también se alistaba para su duelo anti instituto, en una bombonera repleta, que se ilusionaba con un triunfo, bocado por Ibarra, y obligado a cambiar la página, tras la caída con Banfield, volvió a parar su 4-3-3, pero con cambios, porque en la defensa salió a víncula por Weygan, en el medio, sacaría a Varela y Oscar, creyendo que Paul, Eki y Pallero, podrían generar un mejor juego, para nutrir de situaciones, a su ratificado tridente de Langoni, Benedetto y Villa, y vos, como ves estos cambios, y cuanto crees, que saldrá Boca contra la Gloria, y con estas previas, el fútbol argentino, continuaba con su fecha 8 en el viaducto, con la primera victoria del local de Arsenal, ante el caído Tigre de Retegui, que no podría cambiarle la cara al presente, por los goles del imparable Luis Leal, y por Tiago Venega, que sacó una volea perfecta, para marcar en un golazo el 2-0, el platense de Palermo, también podría festejar del local, tras 8 partidos, ante un duro rival como defensa, al que le ganaría 1-0, por el atento Cerveto, otra alegría, llegaba en Mendoza para Godoy Cruz, que empezó ganándole a Belgrano, desde los 27 minutos, por la desatención en la defensa, aprovechada por Salomón Rodríguez, tumbando la concentración del pirata, que 10 minutos después, recibió el bombazo de cabeza de Ábrego, para agrandar una ventaja, que a pesar del descuento de Ulises Sánchez, con asistencia de Vegetti, al final del primer tiempo, tendría a los 76, la presencia de Enzo La Rosa, que empujaba así, el 3-1 final, para un tomba que se haría viral, por Rasmussen, que tuvo que correr el colectivo, que se había olvidado de él, en Tucumán, había un gran recibimiento para Atlético, que le daba la bienvenida a Barracas, con toda la clase de Mateo Coronel, metía a Magues en el área, buscando un hueco, que aprovechó para asistir, el gol de Stigarribia, aún así, no todo fue perfecto para el DK, porque a falta de 10 minutos, llegó este certero centro de Centurión, para la cabeza de Mater, el autor del 1-1 final, y con toda la impotencia, las temperaturas, estaban a fuego en el estadio Bochini, que presionaba un triunfo, de Independiente ante Colón, después de los 6 partidos sin ganar, un objetivo que se ponía gris, a los 9 minutos por Pierotti, que la anestesió de pecho, cruzando un gol, que para el rojo, debía haber sido anulado por Offside, aún así a los 21, aparecía la esperanza, con Luciano Gómez, que caía en el área por el cruce de Arrua, que juraba que no lo había tocado, pero el árbitro, le daba este penal, que Cauterucho no desperdiciaba, para el 1-1, un empate que cambiaría a falta de 10, por otro increíble penal, de una hora de gol, que pensaba que la pelota, no estaba en juego, y agarró con la mano el pase del arquero, para acomodarla y sacar él, pero desde el bar ratificaron, que ya estaba en movimiento, por lo que era penal, a favor del rojo, haciendo enojar al Pipo Gorocito, que creía que la culpa era del árbitro, por no interpretar bien la jugada, defendiendo que Goltz, iniciaba el juego y no el arquero, un hecho insólito, que Matías Jiménez no dejó pasar, para cruzar una victoria, que increíblemente, se le volvería a escapar al rojo, a los 100 minutos, por este agarrón de Barcía, a Guanchope Ávila dentro del área, haciéndole un penal que Rey atajaba, pero en el rebote, Guancho, cruzaba el 2-2 final, que generó la furia de los hinchas, que se las agarraron con el presidente Doman, y el DT Stilitano, que después de todo lo que pasó en la semana, confesaba que aún estaba con fuerzas para seguir, Fuerzas tengo, obviamente hice un golpe duro, porque el partido quedaba muy pocos minutos, pero no, tengo fuerza, estoy bien para continuar. Sin embargo, a las horas Doman lo despediría, poniendo como interino a Pedro Monzón, el técnico de la reserva, que tuvo de ayudante de Falcioni, para que se haga cargo del plantel, mientras buscan, un técnico de experiencia, siendo Bataglia y Guede, hasta ahora los más nombrados, y fue esta la mejor decisión de Doman, y quien te gustaría que llegue, será Bataglia la mejor opción, y con toda esta calentura, nosotros cerramos este repaso argentino en el bosque, porque Gimnasia estaba recibiendo estudiantes, para disputar el clásico de la plata, con el gran objetivo de volver a ganar, tras 13 años, de un invicto pincha, que con 20 partidos sin perder un clásico, en caso de un triunfo o empate, podía superar el invicto de Racing con Independiente, y ser el más largo de un clásico en la historia del fútbol, un partido que contaba con realidades complicadas, el Lobo estaba último en la tabla, con un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, mientras que el pincha, en el segundo partido de Domínguez, llegaba en el puesto 23, con dos victorias, dos empates y tres caídas, y con estos presentes, empezaba a rodar la locura en el bosque, con una tempranera polémica, porque Eduardo Domínguez, pidió parar todo, al notar como su banco estaba lleno de sal, temiendo alguna maldición o brujería, por lo que el clásico, se demoraría hasta limpiar toda esta sal, una curiosidad, que tenía el duelo, parecía que muy próspero para el pincha, que a los tres minutos, atacaría por la banda de Sosa, que con toda su calidad, le metió este pase perfecto a la soledad de Bocelli, que se acomodó, y definió un tempranero triunfo, que llenaba de tensiones al lobo, que encima perdería a su técnico Romero, que en su intento por ayudar, a que hagan rápido su lateral, pateaba a Godoy, ganándose la roja, parecía todo perdido para gimnasia, pero en un mejor segundo tiempo, a los 10 minutos, diría presente Comba, para clavar este centro perfecto al corazón del área, en el que aparecía el volante, Alan Lescano, para meter un potente cabezazo, poniendo el 1 a 1, que ilusionaba a toda la hinchada, que terminó de estallar, cuando a falta de 5, por esta entrada, le llegaba un penal que Tarragona, con una seriedad suprema, sacaba de su interior, su mejor tiro, para poner en un ángulo, un golazo, metiendo la remontada 2 a 1, en un resultado histórico, que defendiéndolo con uñas y dientes, lo mantendrían hasta el pitazo final, que confirmaba, que gimnasia, con un equipo, rebalsado de juveniles, después de 13 años, volvió a festejar ante su clásico rival, cortando el invicto más largo del fútbol argentino, para llenar de lágrimas a muchos hinchas, que festejaron esto como un título, que bajaba todos los ánimos de un estudiante, que quedó muy atrás en la segunda parte, ante el corazón del lobo, que ahora sueña conseguir esta levantada, y pelear en lo más alto, y vos, que opinás de este partido, que le faltó hoy al pincha, y ahora, como lo ves este gimnasia, arrancarán las buenas, tras sacarse la espina,